¡Suscríbete! ¡No es que sepa orgullo, Rafa! ¡No como dice Azul! ¡La gente más alegre que levante la mano! ¡Tú ven, voto, como dice! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Manolito, ya! ¡Eso! 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 Yo creo en el amor Aunque quiero ser feliz Pero tengo miedo Que me vuelvan a mentir Nada tengo que entregar Si todo se lo di Se llevó mi vida No sé cómo vivir Siendo como alma enfera Pasión Sin nada que ofrecer ¿Cómo dice? Pagando por el mundo Rogándole al Señor Que me dé un amor Que me sepa querer Y que valore mi amor Dimele al amor Que me sepa amar Y que me sepa querer Levantamos las manos ¿Cómo dicen? ¡Panas arriba, san, san! ¡Panas arriba, san, san! ¡Rafa! Dímelo Y yo no creo en el amor ¿Por qué será, señor? ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Quién? ¿Ella se fue? ¿Con quién? Con mi amigo ¡Foy! ¡El bajista! ¡Foy! 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 ¿Por qué será? ¡Foy! 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 A ver, yo creo que se ha enfriado Se robó el público ¡Con todas las filas! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a arriba, arriba! ¡Saltando! 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 ¡Y yo! ¡Así se goza! ¡Con suena Ríos! ¡Saltando! 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 Yo tengo en el amor Aunque quiero ser feliz Pero tengo miedo Que me fue para mentir Nada tengo que entregar Sé cómo te lo di Se llevo mi vida, no sé cómo vivir Siendo como alma en pena, parecido Sin nada que ofrecer Pagando por el mundo, rogándole al Señor Que me dé un amor, que me sepa que Y que valore mi amor Pagando por el mundo, rogándole al Señor Que me dé un amor como tú Que me sepa que Y que valore mi amor Oh, 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 oh Son de ríos para ti Saludos Saludos a la mano Yo quiero ver si ya se cansaron o no